La venezolana lo destapó todo en su sesión para el plema Mente Gaby Spanik 2019. Gabriela Spanik compartió en su cuenta de Instagram una nueva fotografía que también forma parte de su caliente calendario de 2019. En ella la venezolana escribió, Razón Tenia Merilín, si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Miss Angela Sespero disfruten este calendario. Con esta publicación la protagonista de La Usurpadora avisa que el material está disponible de manera digital, también, señalando que, la versión digital ya está a la venta. En la biografía de mi perfil encuentran el link. Los amo a tiempo, bajo el sitio cuyo nombre responde a, calendario plenamente Gaby Spanik 2019 by Gaby Spanik, como ella bien señala en su biografía de Instagram. Previo a esta publicación la actriz ya había mostrado indicios de lo que estaba por venir, cuando compartió su imagen en un atrevido triquini blanco, con el que deslumbró a muchos por su cadente figura física. Pero el interior del calendario está aún más fuerte, ya que en este se le puede ver completamente desnuda. ¡Suscríbete al canal!